Los privados están perdiendo la cabeza porque están viendo que uno de los mejores negocios que tienen, un negocio que abarca 104 mil millones de pesos, estaría por acabarse y tiene que ver mucho con los institutos autónomos de México. Esos institutos que son parte del gobierno pero que no le responden a los mexicanos porque se consideran autónomos y al momento de ser autónomos pueden ejercer el dinero, su presupuesto, como a ellos mejor se les plazca. Esto ya está haciendo que todos los organismos de la derecha privada o de la iniciativa privada aquí en México están ya saliendo a chillar para que no se vayan a quitar estos privilegios. Sin más, arrancamos. Este video es auspiciado por K1, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Y bueno, si no lo sabías, te lo explico. Ahorita existe otra polémica. Ya sabes que en México siempre hay polémicas porque el presidente López Obrador está buscando eliminar los entes autónomos, las instituciones autónomas. Esto debido a que está señalándolos de organismos inservibles que son más que nada una, pues terminan siendo un nido para la corrupción o un refugio para la corrupción. Y es que sí, en efecto, hay muchos de estos organismos que literalmente no deberían ni siquiera de existir si es que se está buscando, por ejemplo, el libre mercado o regular, por esto, regular los mercados. Vamos a ver ahorita cómo han estado ahorita ya desesperándose la iniciativa privada y estos grupos de derecha. Y es que han estado saliendo distintos. Por ejemplo, ese es el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que ya salieron a decir que prácticamente si se eliminan los ramos autónomos, esto va a causar una huida de las inversiones. Dice, se estaría afectando los contrapesos de toda democracia. Ojo, estos organismos autónomos no son contrapesos de la democracia. Nadie, ningún mexicano termina por elegirlos. Y recuerda que la democracia viene siendo la votación de las mayorías y a estos organismos nadie los vota. No tienen nada que ver con la democracia. Entonces ya desde ahí estamos viendo que viene sesgada esta opinión y que son fundamentales para la estabilidad económica. No lo son y política del país. Tampoco lo son. Mismos que han sido construidos por los mexicanos con mucho esfuerzo. Más que nada por políticos como por ejemplo Peña Nieto, que se puso a crear órganos reguladores de energía. Por ejemplo, con la intención de mantener a raya a Pemex, mantener los precios controlados para amigos, darle prioridad a los privados, a los extranjeros. Y con un diálogo esencial entre sectores. El IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a cargo de José Domingo Figueroa, señaló que desaparecer entes autónomos va en contra de los principios constitucionales de competitividad. Tampoco es cierto. Y el modelo del Estado regulador, del cual debe buscar, bueno, ahí sí, sí va en contra del modelo del Estado regulador. Porque el gobierno no debería de regular los mercados. El cual debe buscar la garantía de un ambiente equitativo para todos los participantes del Estado. No, si queremos que exista una competencia libre, sana, el gobierno no se tiene que meter para permitir que los participantes compitan con lo que tengan. Si de repente tenemos un organismo que está ahí metiéndose, dándole vara a uno de los participantes, cuando no le gusta lo que dijo o lo que hace, entonces tenemos que no es una libre competencia. Bueno, que y además hay que señalar que, por ejemplo, este año, tan solo este año, entre enero y octubre, todos estos entes autónomos ejercieron un gasto de 103 mil 916 millones de pesos. Esto es básicamente un tercio de lo que ha venido costando, lo que costó lo que es la refinería Dos Bocas Tabasco. Ya desde ahí vemos que son gastos que no valen la pena y que no ejercen realmente un beneficio a la economía de los mexicanos. Ya también salió la parte de la Coparmex, perdón, del Consejo de Coordinador Empresarial. Y está diciendo que la existencia de los organismos autónomos ha permitido la llegada de inversiones por la relocalización de cadenas productivas. Tampoco tiene nada que ver. No es cierto. Esto no es cierto. El fenómeno conocido como neoshoring. No, el detalle es que estos organismos no tienen que darle explicación en su gasto. No tienen que darle explicación a los mexicanos. A pesar de que utilizan dinero del presupuesto, pueden utilizarlo en lo que se les venga y se les pegue su reverenda gana. Bueno, ¿qué organismos son los que se estaríamos buscando eliminar? Aquí tenemos varios. Tenemos el Instituto Nacional de Transparencia. Por cierto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Que por cierto, este acaba de estar en un mega escándalo después de que se encontró que varios de sus funcionarios utilizaban el dinero del organismo para irse a fiestear con mujeres de la vida delante. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, que no sé para qué tenemos este instituto, si bien esos son prácticamente un instituto de reglas, las reglas las puede poner ya sea el mismo gobierno, una secretaría del gobierno y ya está. No necesitamos un órgano que sea autónomo, que ejerza presupuesto, que gaste presupuesto. Puede ser la misma Secretaría de Telecomunicaciones, quien se encargue de poner las reglas y listo. Y la Comisión Federal de la Competencia Económica, la COFESE. Esa es la que más me encanta porque son una bola de parásitos, no hacen nada. Una economía de libre mercado no necesita quien te esté regulando. Generalmente en una economía de libre mercado los monopolios no existen. Y cuando llegan a existir, porque naturalmente las economías de libre mercado sí tienden a acercarse hacia los monopolios por ser lo más eficiente, por ser las empresas más eficientes, pues eventualmente estos monopolios, si es que se llegan a dar, no pueden, sin causar pérdidas millonarias para los mismos inversionistas, no pueden subir los precios de manera súbita, porque si lo hacen, terminan por perder al cliente, ya que ellos están cargando con toda la curva de demanda. Entonces no es tan fácil, así que prácticamente ellos se disparan en el pie, por así decirlo. Normalmente se suelen dar los monopolios en las economías y se mantienen gracias a las regulaciones de parte del gobierno. Y esta COFESE, pues realmente no ha hecho nada más que estar atacando a las empresas, diciéndoles que son antimonopólicas, pero es muy difícil que existan los monopolios así cuando hay tanta competencia. Bueno, están ahorita muy asustados hasta los gringos salieron a pedir que hay que no tocar a estos organismos, porque es como otro gobierno que pueden controlar con dinero. Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos abiertos del presidente Andrés Manuel López Obrador por sacabar los reguladores independientes como el regulador de telecomunicaciones y radiodifusión y el regulador antimonopolio COFESE. De nuevo, no deberían de existir, no debería existir este de la COFESE. No es muy difícil que exista un monopolio, así es extremadamente difícil. Pero sí, pues lo que puede estar causando es afectar a las empresas que sí quieran llegar aquí a México, porque si es una empresa que no le cae bien al presidente, lo pueden estar atacando a través de la COFESE. Sí, es un ejemplo, no necesariamente que el presidente vaya a estar atacando a empresas, pero si eventualmente llega alguien tipo Calderón, pueden utilizar este tipo de prácticas. Dijeron, estamos gravemente preocupados por la posibilidad de un proyecto de ley en el Congreso Mexicano dirigido a los reguladores autónomos. Bueno, bien siendo lo mismo, ya se están diciendo que el T-MEC va a proteger al IFT porque exige tener a un regulador de comunicaciones. Bueno, eso lo puede ser. Aquí el detalle, desde mi punto de vista, es que este tipo de funciones las puede absorber las mismas secretarías del gobierno. Y aquí la ventaja es que se les obliga a que den información del gasto. Y esa sería la gran ventaja. Porque si no dan esta información, si no tienen la obligación de dar esta información, no lo van a hacer. Y ese, desde mi punto de vista, es el mayor de los problemas. Que el gasto bien se puede estar yendo ahí, 104 mil millones de pesos, y no estamos enterados ni en qué. Si les gustó el video, leen like y nos vemos en el siguiente. Bye.